Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Pokémon Blanco 2. En el último episodio derrotamos a Cheren, y aquí está todavía Bel, haciendo el tonto, aquí de pie sola un rato. Y vamos a ir camino de ciudad hormigón para el siguiente líder del gimnasio. Y antes, bueno, mientras voy de camino, quiero deciros que he mirado en la tienda, y en la tienda ya venden super pociones y super balls. O sea, me he quedado flipado, creo que es la primera vez que dan esos objetos tan pronto en la aventura. Es impresionante, no sé, me he quedado loquísimo. Y además no solo eso, sino que me han dado uno de mis objetos favoritos, que es de los que más uso. Que ahora lo vais a ver, obviamente ya sabréis lo que es. Y aquí está Repelente. ¡Bien! No, más Pokémon salvajes en el resto de la aventura. Eso quiere decir que tampoco tendré la suerte de que me salgan Pokémon Shinies o no. En el Pokémon Blanco, que lo tengo original, me salió un Seguaddle Shiny, la primera vez. El primero que me apareció en el bosque azulejo, hostia, Seguaddle Shiny. Lo capturé. Pero porque cuando juego en... Cuando juego en plan... Yo solo, captura los Pokémon, entreno con los Pokémon salvajes, pero cuando hago Let's Play y tal, pues en Repel... No. En pantalla no. Sí, no los uso cuando estoy sin pantalla. O sea, cuando no estoy grabando, pero cuando estoy grabando los uso y tal. Oye, una cosita. Y por la cara parece Belk. Ya corre la tía. Esta sí que tiene que tener una buena deportiva. ¡Mis peldones! Con la prisa me voy a mejorar la Pokédex que te dediqué despiste. Tengo que instalar la lista de hábitats. Es una función fabulosa. ¿Me dejas la Pokédex un momentito? Sí, claro. Pero no me escupas al ordenador. Guarra. Digo, sí. Sí, claro. Se ha mejorado la Pokédex de Jace. La lista de hábitats es una función de la Pokédex que te permitirá comprobar que Pokémon viven en cada zona. Genial, ¿no? Para usarla, ver en la Pokédex y toca la opción llamada hábitats. Yo prefiero tocarte otra cosa. Que se encuentre en la parte inferior de izquierda de la pantalla. A continuación, elige el lugar que deseas comprobar. Podrás visualizar los Pokémon que has visto y los que has capturado en esa zona. ¡Es Chachipiruli! ¿Quieres que te lo explique otra vez? No. Pensada. Déjame que te doy un consejito. Cuando vayas por los caminos, te toparás a veces con hierba alta que se mueve. En ellos ocultan, mejor no te lo digo, sorpresa, sorpresa. Normalmente se ocultan Audinos, que te dan bastante experiencia, o algún Pokémon así especial, por así decirlo. A medida que completes la Pokédex, los horizontes de tu propio mundo crecerán. Así que ya sabes, ve a muchos sitios y encuentro muchos Pokémon. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Que te vaya bien. Vale. Y el replante de House of the Effect... ¡Ay! ¡Hostia, cómo mola! Esto es nuevo. Esto no estaba en el blanco antiguo. Que de repente... Cuando... Al menos no lo he llegado a usar nunca, así que no lo sé. Pero que de repente... ¿Desea utilizar otro? Pues no, porque no hay hierba alta ahora mismo. Pero mola bastante, ¿eh? Mola, mola... Esa... ¡Guau, guau, guau! Esa opción va a ser de mis favoritas a partir de ahora. En fin. Y ahora sí vamos a usar... Vamos a usarlo aquí. Es que como son pocos pasos, son solo 100. No merecía la pena usar uno y gastar 20 preciosos pasos. No hay Pokémon salvajes. ¡Ey! Pero ya tengo la medalla, déjame. ¡Guau! ¿Qué es eso tan reluciente? Ahí va, la medalla va a ser ni más ni menos. Bueno, bueno. No vayas de guay. La vida es dura y fuera. A ver, y la gente que no es entrenador Pokémon... ¿Cómo puede ir de una ciudad a otra? Mira... No me lo... No lo entiendo. Esa gente no tiene medalla. Aquí está el montañero estúpido este que no deja pasar a la gente. Déjame que te lo demuestre. Y... Batalla contra el montañero by the fucking face. ¿Cómo es by the fucking face? Esta la voy a dejar. Porque... Ya que estoy hablando en mitad, pues no voy a adelantarla. Y tiene un Riolu. ¿Por qué tiene un Riolu? ¿No debería tener un Giodu o una cosa de esas? Un Pokémon Roca. ¡Pam! Vamos a hacerle pistola a agua. Rápidamente. ¡Profecía! ¡Uy! ¡Qué ataque más útil! ¡Ujú! Madre mía. Seguro que con eso nos gana. ¡Qué poquito daño! No sé por qué. En fin. Da igual. Ataque rápido. ¡Wow! Ese que nos hace poco daño. Y eso que está... Está del mismo nivel que nosotros. ¡Qué rabia me da que Daito sea lento! Genial aguante. Joder perra. ¡Qué rabia me da que... Que Daito sea lento! Me gustan los Pokémon rápidos que atacan primero. En fin. Y vamos a hacerle ahora un placaje. Esperemos que no falle. Y ataque rápido ahora. Y golpe crítico. ¡Ja! Venga. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Venga, 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 venga. Que estamos que lo... Que lo... Regalamos. Y nivel 12. ¿Aprende algún ataque? No. He estado demasiado pendiente de tratar de impresionarte. Pues no me has impresionado mucho, la verdad. La próxima vez mejor me callo. Con un equipo Pokémon tan fiable como ese hasta los peques pueden plantarle caro a los adultos. Ya no hay respeto. Qué tío más imbécil. Y vamos a curar... Porque ese ataque rápido nos ha dejado... Al menos a mí me ha dejado bastante patidifuso. Y aquí nunca encuentro la maldita bolsa que necesito. Vamos a curar a Daito rápidamente. Y vamos a continuar hacia abajo donde parece que hay más entrenadores y más edición para mí. Porque lo tendré que acelerar. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos contra el primero. He dicho vamos a enfrentarnos contra el primero. Y ya está. Al parecer este tío es el niño, es el preescolar más mejor de todo. El parvulario de Ciudad Hormigón. Pero para mí me parece que no. Jake, espera. ¿Espera? ¿Estoy hablando yo? Espera. ¿Quién está hablando? ¿Es Cheren? ¿Por qué ha aparecido Jake? Que al principio fallo del juego. Vosotros dos, venid. ¿Qué quieren esta gente? ¿Qué pasa ahora? ¿Me van a enseñar la hierba que se mueve? Una cosa. Aunque es muy rara. A veces te salen a paso dos Pokémon a la vez en la hierba alta de color oscuro. Como la de aquí. Ah, pero es la de color oscuro. Los Pokémon que se condenan son un poco más fuertes. Así que ve con sumo cuidado si caminas por ella. Ahora os dirigís al gimnasio de Ciudad Hormigón, ¿verdad? Tengo repelente de todas formas. Pues toma, para el camino. ¿Eh? ¿Me ha bajado una poción? No, unas vallas, Melo. Esa curaba en la parálisis, ¿verdad? No me acuerdo. Y por ti también, Chris. Mucho ánimo a los dos. Y ya sabéis si tenéis cualquier problema, contactadme por el videoemisor. Pero ha ganado a... ¿Chris ha ganado la medalla de Cheren al final? Me interesa saberlo. Desde luego, este Cheren lo sabe todo. Y estáis de frente a esos tipejos del Equipoplasma. ¿Quién? Lo he decidido. Voy a hacerme más fuerte que él. Y tú, ánimo, sigue rellenándolo. Porque decía echándome un cable. La verdad es que sí que... Chris es bastante majo. Y ahí está, para entrenar. Yo tengo mi repelente. Voy a ir a por el objeto. Así que no me van a aparecer. Pokémon suena Super Bowl. Chachi, qué guay. Muy bien. Fiesta en mi casa. Y... ¡Ah! ¡Ah! Otra batalla. Qué bien. Me da un poco de penita ponerme a vencer a... A preescolares. A niños pequeños. No sé. No... No me parece justo. En fin. Un antídoto muy bien. Y eso es para ir a Ciudad de Hormigón. Ya que yo de allí... Las rutas son bastante pequeñas. Como siempre, en este juego las rutas siempre han sido bastante pequeñas. Por aquí no hay nada. Y probablemente... ¿Esta chavala de aquí sea una entrenadora? Sí. Así que por otra más. Madre mía. Menos mal que Daito... Al final ha sido más rápido que... Que el Dunspar. Porque si no se desenrollara me hubiera follado. Cuando vivo el siguiente. Y por cierto. La chavala esta se llama Señor Merche. Y me hace bastante gracia. Porque una de mis profesoras de cuando era pequeño también se llamaba Merche. Me ha hecho gracia. En fin. Anécdotas mías. Y parece que aquí tenemos nuestra primera batalla doble. ¡Oh! ¡Qué guay! Por fin. Así que vamos a... Va a participar también Daito. Vamos a curarle... Un poquillo. Y vamos a enfrentarnos contra las dos chavalinas. Madre mía. Con Soul y su cantidad de golpes críticos que lleva metiendo en lo que lleva de Let's Play. Es impresionante. Vale. Y vamos a empezar. Ya estamos a punto de llegar hacia Dormión. La Yerbalta a veces es como si los Pokémon muy bien. ¿Y tú qué dices? El repelente no, no quiero. Uy, estaba a punto de usar otro sin querer. El Pokémon Odino suele esconderse en el verdad que se mueve. Me pregunto por qué sostiene tantos puntos de experiencia al derrotarlo. Yo también. ¿Y qué quieres tú? Hola, ¿qué tal? Uy, ahora que me fijo. Hola, ¿qué tal? Eso es mío, perra. Así que llevo dos Pokémon contigo. Bueno, cuanto más amigos hagan más divertido será tu viaje, ¿no? Pues nada, te voy a dar esto para que atraves más Pokémon todavía. Y Super Balls. Ah, pues mira que bien. Offscreen probablemente empiece a capturar un porrónaco de Pokémon y ya está. ¿Ya sabes lo que dices, no? Buena compañía, no, eco está arriba. Pues vale. El video emisor está sonando. ¿Por qué? Dejadme ir al gimnasio. ¡Ay, mami! Soy tu madre, ¿dónde estás? ¿En Ciudad de Hormigón, de verdad? En ese caso has visitado ya el polígono Hormigón. El paisaje nocturno de su lugar no está nada mal. Y hoy es de noche. Además también puedes someter a tu equipo Pokémon a un entrenamiento intensivo. Los Pokémon y tú tenéis actitudes diversas. Si lográis conjuntarlas, seréis capaces de prácticamente cualquier cosa. Gracias, mami. Y estamos en Ciudad de Hormigón. Trabajo duro y rock duro. What the fuck? Que me hace bastante gracia, ¿no? Comparando la anterior ciudad que tiene un rancho y todo. Y esta ciudad de Hormigón. Que se supone que me imagino que estará toda industrializada o algo. No sé, el contraste. Y esta es la líder, ¿vale? Ya sé que esa tía es la líder. He visto sprites de eso. Y bueno. Yadera, no intentes detener a tu padre. Me voy ahora mismo a Pokémon a descubrir todo mi potencial. No he conseguido llegar a capitán de barco. Entonces puedo convertirme en estrella del celuloide. What the... What the fuck? ¿Por qué quiere...? ¿El padre de la líder de gimnasio quiere hacerse estrella del cine? Porque no ha sido capitán de barco. Ajá. Pero no flipes. Tú lo has dicho. Eres el capitán del barco. Si lo dejas tirado en el muelle, ¿qué pasa con toda la peña que lo coge cada día? ¿Qué forma de hablar es esa, niña? Vigila tu boca, que te doy un sopapo. Ay, mi querida hijita. Precisamente tú, que eres líder de gimnasio, tocas en un grupo a la vez. Tú deberías entenderlo mejor que nadie. Yo también puedo hacer dos cosas a la vez. Papá, vuelve. Come back, please. Anda, que yo no sé a quién he salido, de verdad. ¿Cómo puede ser tan ceporro? ¿Cómo puede ser que hables como si tuvieras 60 años? Si es que no se entera. Es que yo puedo tener dos curros, pero él no puede pirarse alegremente y dejar a todo el mundo aquí tirado. Es que no lo ve. Yo es que con la gente de negocio no puedo. Supero mis fuerzas, o sea, triple guay. Arg, me piro al gim... Vale, ya sé que es pija... Arg, me piro al gimnasio. O sea, o sea, que es fuerte todo. Mega, triple. Guay. Hiper, super. Ahora vamos a entrar aquí. Vamos a curarnos rápidamente. ¿Y este tío que parece un... Un ninja? Cuanto más me da ya muy bien, chachi. Oye, la mejor manera de enfrentarse es muy bien, chachi. Lo siento, es que a ver si alguno me va de algún objeto o algo siempre importante. Fuera de casa. Claro, claro. Y otra pregunta, ¿qué te interesa más? Lo que no sabe nadie. Vale, era una pregunta muy curiosa. Me la suda. No sé, ni siquiera sé lo que me has preguntado. Lo que quería era que me dieras un objeto, perra. Pareces un RPG. ¡Dame objetos! ¡Objetos! ¿Y what? Potions. 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 Vale. Qué bien que te curen rápido los... La... Las enfermeras. Yo que sí, que adiós. Vale. ¿Debería ir ya al gimnasio? ¿O hay que hacer algo antes? Esto es para ir a Pokebo, ¿no? ¿Para qué se va a la tierra de los sueños? La magia y la fantasía. Y a Pokebooth son unos estudios cinematográficos y ahora mismo están en plena audición. ¿Están evaluando la actuación del capitán y no se permite la entrada personal no autorizado? Pues nada. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mucha peña, una rockera. Alucino con el grupo de Yedra, pero nunca puedo ir a un concierto porque las entradas se agotan enseguida. A ver si entre la época hacen gira mundial, ¿molaría? ¿Qué cosa más rara? Lo sé, pero está súper gracioso. Me hace mucha gracia. ¿Esto qué es? Ah, esto es el barco para irnos a... A Teselia. Este tiene pinta de ser el gimnasio. Gimnasio porque no tiene dormidos. Líder gimnasio, Yedra. Una chica nociva tanto dentro como fuera de los escenarios. El género de Yedra es potentísimo. Como te afecte, la has fastidiado. Sabes lo que hice yo. Era el polígono y atraparon Magnemar. Asunto resuelto. Así que ya sabes, te recomiendo que vayas todo por uno. Toma esto. Y hemos obtenido Pokeballs. Gracias. Llegamos a este Pokeballs. Vale. Pues de hecho vamos a ir a hacer eso. Vamos a ir a capturar un Pokémon ahora. Porque me interesa. Capturar otro Pokémon más que hay en el polígono hormigón. Nuestro tercer Pokémon. Pero realmente no sé si ya podría ir al gimnasio. ¿Puedo ir al gimnasio ya? Vamos a entrar y probar. Probablemente no. Es que quiero saberlo. Vocalista busca urgentemente al resto del grupo. O tendré que encontrar al resto del grupo antes. A ver qué dice. Este no es solo un gimnasio Pokémon. También es una sala de conciertos. La idea de gimnasio y compañía está en ese lado adentro. Pero no te cortes un pelo y rételos a todos. Hay una consumición mínima obligatoria. Pero ya te lo di yo. Por el careto. Vamos, fresca. Gracias. Vale, pues... Pues no, pues... No hay... Puedo ya enfrentarme contra... Contra la líder. Que es rápido, ¿no? No sé. Pero antes quiero capturar a un Pokémon y aparte. Si no, me va a petar. Obviamente, porque... Estoy bastante bajo nivel. Debería entrenar un poco. Pero me parece demasiado rápido. ¿Y esta casa? ¿Qué parece tan bonita? Ah, cuánta gente. Vale. Vamos a ir al Polígono Hormigón. Creo que está yendo por abajo. Polígono Hormigón. De hecho, estamos aquí. Polígono Hormigón donde se funde el acero con el fuego. Y aquí tiene pinta de que va a haber bastantes entrenadores. Allá abajo hay un remolino. Hay gente por ahí. Tiene pinta de que va a haber por aquí entrenadores y tal. Y objetos. Y un Pokémon que quiero capturar. Que de hecho, voy a capturarlo ya para empezar a entrenarlo. Así que... En cuanto me aparezca, nos vemos, ¿ok? Y aquí está. Ese es el que quiero. Magnemite. He estado dudando entre Magnemite y L-Kid. Pero al final me decanté por... Me he decantado por Magnemite. No sé. Me gusta más. Magnemite siempre ha sido... Aunque lo creáis o no. Siempre ha sido uno de mis Pokémon favoritos. Así que... Está como el cuarto o el quinto en la lista entre mis Pokémon favoritos. Así que... Aquí va a estar. Voy a tener uno en el equipo. Creo que es la primera vez que voy a tener uno en el equipo, en realidad. Nunca he tenido un Magnemite en mi equipo. Así que... Está bastante bien. Vale. Y lo único que hay que hacer eso es debilitarlo mientras no me ataque a mí mismo. Uy, qué alegría. Qué raro. Pensaba que me iba a morir. Y... Vamos a empezar... Uy, pensaba que le había dado a huir. Vale, vamos a empezar a lanzarle... ¿Puedo...? ¿Tengo...? ¿Qué tengo? Tengo 15 Pokéballs y 3 Super Balls. Vamos a lanzarle Ultra Balls. Total. Si veo que no lo capturo y me quedo sin Super Balls, empezamos a lanzar Pokéballs. Que... Bueno, es así la vida. No pasa nada. A Riolo le voy a capturar a la primera. A ver si hay suerte y al Magnemite también. Y... Sí. Magnemite capturado a la primera. Chachi. Los datos de Magnemite se han registrado en la Pokédex. Pokémon y man. Las unidades laterales que... Crean ondas electromagnéticas que contrarrestan la gravedad y te permiten flotar. ¿Quiero ponerle un mote? Sí. Y... Vamos a ver si consigo que se me ocurra uno. Porque soy bastante malo con los motes y me cuesta un rato pensarlo. Aunque vosotros creéis que no. Así que dame un segundo para que piense. Vale. Ya he pensado uno. Me ha costado... Me ha costado un poquillo, ¿eh? Pero bueno. Ya tengo uno bastante interesante para... Para Magnemite. Le voy a llamar... ELE... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le voy a llamar... ELE... ¿Electrico le voy a llamar? No, no le voy a llamar eléctrico. Bromita. ¿Dónde está? Aquí. Le voy a llamar... ELECTRON. ¿Vale? No sé. Cualquiera que haya dado un poco de física verá que hay un poco de... Podría haberlo llamado PROTON. Hubiera dado lo mismo. O NEUTRON. Pero ELECTRON creo que es lo que más le pega a Magnemite. Así que ya tenemos a un Pokémon nuestro nuevo en el equipo. ¡Magnemite! Dadle la bienvenida a tus compañeros, Magnemite. ¡Hola, Magnemite! ¡Oh! ELECTRON DAITO SOUL. ¡Qué bien os lleváis! ¡Cómo me alegro de que haberos conocido a todos! ¡Uh! ¡Fiesta! Vale. Además va a venir bastante bien en este gimnasio porque es acero eléctrico y los Pokémon de los ataques de tipo veneno van a ser... no van a hacerle daño, lo cual siempre es bastante bueno. Y vamos a curarle porque no sé... vamos a investigar un poco qué hay aquí en el polígono hormigón. Al menos por la superficie, antes de ir al gimnasio, a ver qué encontramos. Sé que tiene su parte exterior y su parte interior. Y cambia la música y todo. Y hay entrenadores que nos van a venir bastante bien entrenar contra todos ellos antes de enfrentarnos contra la líder para que no nos dé para el pelo y probablemente ese tipo de ahí sea un entrenador. Vamos a probar. ¡No, no lo es! Vamos a hablar con él a ver qué dice. Oye, ¿tendrías Pokémon? No, tu equipo Pokémon parece bastante fuerte, la verdad. Por cierto, tengo un favor que pedirte. Quiero animar de alguna manera a los operarios de este polígono. ¿Me podría echar una mano? Bueno, deberé estar ahora con el alma, en serio. Hay algunos operarios que han comenzado a trabajar hace muy poco. Tres, si no me falla la memoria. ¡Animales, por favor! ¿Y what the fuck tengo que hacer? Ah, probablemente tenga que hablar simplemente con ellos, pero no sé subir ahí arriba. En fin, vamos a enfrentarnos contra el primer entrenador de este lugar. ¡Qué suerte tengo a veces, en serio! ¡Qué bien me ha venido ese golpe crítico que le he hecho! Porque, si no, vamos, iba a tener que usar la poción en el siguiente turno, pero que me ha venido de perlitas. Por ahí, por la derecha, parece que no hay nada. Y por aquí, por la derecha, es que no creo que me aparezca más poco un salvaje. Debería haber empezado a usar ya el repelente. Voy a usarlo. ¡Otro Magnemite! ¡Magnemite! De hecho, de más nivel que el mío. ¡Magnemite! ¡Magnemite! De más nivel que el mío. En fin, vamos a huir. El Magnemite salvaje impide la huida con imán. ¡Qué odio te tengo! Pues nada, vamos a sacar a Daito. Qué pena que todavía no tenga ningún ataque. No puedo cambiar. ¡What the fuck! Nos vemos cuando termine esta batalla, porque con placaje e impactrueno probablemente termine dentro de media hora. Así que, tontería. Vale, pues ya está. De hecho, me ha petado el Magnemite a mi Magnemite y he podido huir de la batalla después de eso. Y aparte, he ido al centro Pokémon a curarme. Así que ya se ha terminado todo esa caca. Y parece ser que por ahí tampoco puedo... ¡Ah! ¡Maldita sea! Tiene más nivel que yo. Tiene más nivel que mi Magnemite. O el mismo nivel. Y por mucho repelente que tenga, me van a seguir apareciendo Pokémon salvajes. ¡Maldita sea mi estampa! ¡No he podido huir! ¡Fuck yeah! ¡Maaaa! ¡Maaaa! Vale, voy a poner al que tenga más nivel. A Daito o a... No he podido escapar. A Daito o a... O a Soul delante. Y ya está. Así no voy a tener batallas. Y cuando vea que va a haber una batalla, pongo a... A Electron el primero y ya está. Y me ahorro líos. Pues no puedo bajar por ahí, ¿no? No. ¿Cómo puedo bajar por esa escalera? En fin. Y... ¿Esto tiene pinta de ser entrenadores? No, no. Anda, pero si tiene una Pokédea. No sé si lo habrás oído, pero dicen que la última variación de la Pokédea cuenta con una lista de hábitats. Me pregunto qué Pokémon polea en este polígono. Me ha un favor de descubrirlo, vaya. En tu lista de hábitats aún no has completado la sección del polígono. Ah, ni creo que lo haga. Vale. Claro que me enfrentaré a ti con mi WoW favorito. Vale, pues parece que toca batalla. Qué alegría, en serio, cuando mis ataques son súper efectivos. Y puedo vencerlos de un toquecito. En fin. Vale, por aquí no puedo ir. Hay un tío ahí arriba. Son tres, hemos dicho. El repente ha dejado su... No, no vamos a hacer... No vamos a usar otro porque por la zona de aquí arriba parece que no hay... ¿Cómo se llama esto? Parece que no hay hierba. O sea, no hay gente con la que luchar. Así que no me preocupo. Y por aquí... ¡Ah! Por aquí, amigo mío. Amigos míos. Está el primero de estos mineros. Que no sé si tendré que luchar contra ellos. Pero primero vamos a conseguir la mete 46 ladrón. Que no sé por qué está. En un polígono. ¿Estás queriendo decirme algo, juego? En fin. Vamos a hablar con el tipo este. Hace tiempo mi único sueño era trabajar en el polígono. Pues vaya sueño. Y ahora que se ha hecho realidad debería estar contento. Pero... ¿Qué? ¿El capítulo te ha dicho que tengo que combatir contra ti? No. Ha dicho que tenía que haceros felices. Bueno, vale. Pues nada. Luchar contra la peña esta que va a saber que quiere de mí. En fin. Operario Bosco. Magby. Ah, pues mira que bien que tenga Dayto delante porque... Es super efectivo. Pistola agua. Atajes super efectivos. Bien. De hecho Magby aparece en negro 2. En esta zona en vez de aparecer el Equid en la hierba aparece Magby. ¿Vale? Son Pokémon exclusivos. En negro 2 el Pokémon exclusivo es Magby. Y en... Oh, casi. Y en blanco 2 en esta versión el Pokémon exclusivo es el Equid. ¿Vale? Polución. Vale, no me ha hecho mucho daño. Ok. Ay, parece que va bien la cosa. Es muy eficaz y debilitado. ¿Cuántos Pokémon tenía el tío este? Capín. Capín. Vamos a sacar Electron. Que nos va a venir bastante bien su Bomba Sónica que ha aprendido. Que siempre hace 20 PS de daño. Al principio para los Pokémon que son todavía débiles viene bastante bien. Y sobre todo para Koffing que tiene bastante defensa. Y toca mucho a las narices. Así que una Bomba Sónica puede venirnos muy bien para empezar. Y de hecho somos bastante rápidos porque Magnemite es un Pokémon bastante rápido. Y me hacen buena baza que es poco efectivo contra los Pokémon de tipo acero. Porque buena baza es normal creo. Así que pues... Tachi por ello yo no me voy a quejar desde luego. Pero bueno. Y a ver si vamos subiendo de nivel a Electron. Hemos ganado Operario Bosco. Ya habéis venido a mostrarme la dura realidad. Y hemos ganado un montón de dinerito. La razón por la que viene el polígono fue mantener ocupado a mis Pokémon. Aunque eso significa que tenga que deslumarme. Pues soy su entrenador. Vale. Ya vamos con uno. Quedan dos más. Vamos a poner a Electron el primerito. Porque era su primerito día. Como los Operarios de aquí. Y... Me siento imbécil. No sabía que me podía caer de ahí. Porque nadie me avisó. Era mi primerito día y nadie quiso avisarme. Vale. Pues esto es fácil. Lo único que tengo que ir es... Ah mira. Se está ahí manteniendo. Lo único que tengo que hacer es ir un poco más rápido. Y ese tío de ahí... Probablemente pueda saltar. Iré a ver después qué quiere ese tío. Yo con tal de estar juntas en Pokémon soy más feliz que un regaliz. ¿Eh? Que un combate ahora mismo. Bueno. No estaría mal una distracción. Estoy más feliz que un regaliz. Vale. Vamos a terminar rápido con estos dos entrenadores. Porque se... No sé. Me está alargando un poco el episodio. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada si se alarga. ¿Verdad? ¿Vosotros os gustan los capítulos largos? Yo sé que os gustan. Al menos eso es lo que me sueleis decir. Sé que eso os lo digo mucho. Pero es la verdad. Me sueleis decir. El patrote enemigo y todo el ataque. Ah. Qué bien. Menos mal que Mordisco me va a hacer cuatro puntos de daño. Bueno. Y qué bien viene un Pokémon a cero a estas alturas del juego. Cuando son la mitad de los ataques normales y tal. No es muy eficaz. Pero va a empezar ya a matarme. Ahora le saldrá un golpe crítico o una cosa así. Lo típico que me pasa a mí. Pero bueno. Ya he subido de nivel. Al nivel 12. Y va a enviar a LX. No vamos a cambiar. Y... De hecho ni siquiera vamos a curarnos todavía. Vamos a ver. Impact Runeo es más rápido que nosotros. Vale. Ahora me curo. No os preocupéis. No vamos a morir. Todavía no. Todavía no ha llegado la hora de ir muerto. Aunque me quedan dos pociones. Rápidamente. Nos curamos. Y otra bomba sónica hará el resto del trabajo. ¿Cuánto daño me hacía? Cuatro de daño. No hace mucho. El problema. No me puede electrificar ¿verdad? No sé si se puede electrificar a los Pokémon eléctricos. LX de usado rapidez. Vaya. Qué mala suerte. Pero vamos. Tampoco nos va a hacer mucho daño. Pero ya podríamos haber terminado el combate antes de que nos hiciera más daño. Siempre molesta que nos hagan daño. Y casi sube de nivel. A mí me da igual perder. Pero me da mucha pena por mis Pokémon. Se me había olvidado que para que mis Pokémon demuestren todo su potencial yo también tengo que darlo todo. Ah, la trabajar se ha dicho. Vale. Y... Vamos a hablar con el último operario. Que está ahí arriba. Sí. Sí. Espera, no. Esto no es un operario. El operario está abajo. Pero esto es un entrenador. Me encantan los combates en los que no me tocan. Ey, ahí hay un arbusto que se puede cortar con cortes. Vale. Y vamos a bajar para hablar con el último tipo que nos queda. Más de lo mismo. Los días no se diferencian entre sí. Qué aburrimiento. Te estoy estirado de que no haya ningún cambio. Así que, ¿qué te parece si echamos un combate? Pues vale. Es lo que toca. Y... Este es el último operario. Operario Milo. Y tiene un Riolu. Tipo lucha. Que no tenemos ningún ataque súper efectivo contra él. Pero sí tenemos bomba sónica. Y por suerte él tampoco tiene todavía ningún ataque tipo lucha. Bueno, sí tiene contador. Pero no es súper efectivo. Pero podría habernos hecho bastante daño si hubiera hecho contador. Y... Ya, da igual. Amago, ¿vale? Mientras no hubiera hecho aguante. Que si hubiera hecho aguante hubiera tenido que esperar otro turno para vencerlo. Y... Adiós Riolu. Da poca experiencia. Riolu yo pensaba que debería dar más experiencia. Un Pokémon, no sé. Lo veo yo dando más experiencia. Me da más experiencia el Lili Cupeste. No son que estarán del mismo nivel. Ya me estoy quedando sin bomba sónica. Pero es que es un buen ataque para empezar. ¿Veis? Si es que le quito más de la mitad de la vida a... A toda la peña. Y no sé cuánta precisión tiene, la verdad. Pero aún así viene bastante bien. Y casi sube. Hacía mucho tiempo que no libraba un buen combate Pokémon. No me importa que el trabajo en el polígono sea monótono. De veras, no tengo problema en alguno. Pues vale. Vamos a usar otro repelente rápidamente. El último que nos queda de hecho. Y voy a ir a ver qué es lo que hay en la hierba oscura. El tío que está ahí... A la derecha. Vamos a ir lentillo por aquí. Para no caernos. No tampoco hace falta ir lento. Ah, no puedo meterme en la hierba por ahí. ¿Cómo me meto en esa hierba? Con el tío ese ahí detrás. Tiene que haber un camino que no estoy viendo. ¿Puede...? Ah, creo que ya sé por dónde puede ser. El repelente ha dejado el surfre aspecto. Great. ¿Por aquí por la derecha? Sí, por aquí por la derecha. Vamos a ver que... Me da miedo los Pokémon que no pueden aparecer. Me da miedo... Batalla doble. El Equidicoffin. Nivel 11. Es que aquí también te pueden aparecer batallas dobles en la hierba esta oscura. Eso mola bastante. Para entrenar está muy bien. Vamos a ver si podemos huir. No he podido escapar. Muy bien. Y por actividad doble... A ver si se ha bajado su polución. Muy bien. Hemos evitado el ataque. Y hemos huido, vale. Y vamos a hablar con el tío este a ver qué tiene aquí. Ah, aquí. El petróleo ocludo mediante un proceso de estilación se separa mezcla más simple de hidrocarburos. Ese proceso se lleva a cabo en el interior de esta torre de fraccionamiento. Está equipada con numerosos platos de burbujeo. Pero bueno, no te voy a dar más datos, que es algo complicado. Jeje, has tenido la suerte de mí, mis sabías y magníficas explicaciones. Y ya está. ¿No me dan ni un objeto por escucharte decir memeces? En fin. Pues nada, más batallas. Probablemente el tío esté... Ah, al menos solamente un Pokémon ahora. Probablemente el tío esté más para abajo y... Me dé algún objeto. Espero que me dé algún objeto. Yo quiero un objeto. Y no he podido escapar. Patada baja. Es un super efectivo porque es tipo lucha. Así que si no logro huir me lo va a debilitar. Adiós. Ah, no. ¿Por qué no me ha hecho patada baja? ¿Por qué me hacen maliciosos teniendo dos de vida? Bueno, por si me curo, pero... En fin. Gracias por no matarme. Y salimos de la hierba. Y entramos en otra hierba. ¿Ves? Por esto uso repelente. Por esto uso repelente. Porque es hiper tedioso en las 2.000 millones de batallas que hay. ¡Uuua! No he podido escapar. Me hace malicioso. Muy inteligente el X. Obviamente. ¿Sí? Aprendiste mucho en la escuela el X. Y no he podido escapar. Y arma chimpastrueno. Y ahora sí. Debilitado. ¡Ampan! Lo que toca. Da igual. Luego lo curo. Y vamos a huir. Y escapamos sin problema. No preguntéis. Y vamos a hablar con el tío que quería que alegrásemos la vida de sus empleados. Lo has conseguido. No toma esto. Te lo mereces. Y nos han dado la mente 94. Golpe roca. Que no es un M.O. en este juego. Pero seguro que nos viene muy bien. La moral y los ánimos del operero están por la nube. Y eso ayuda a que el ambiente en el polígono se alegre. ¡Ok! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este episodio, ¿vale? Todo lo que hemos hecho en el polígono. Está bastante bien. Además hemos capturado a nuestro Magnemite. Magnemite. Hemos capturado a Electron. La verdad es que nos va a venir bastante bien durante toda la aventura de este Pokémon. Y lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio en el que haré el gimnasio de ciudad hormigón, ¿vale? El de Hiedra, la entrenadora de Pokémon de tipo veneno. Muchas gracias por verme y nada más. Así que... ¡Bye!